Comenzando rápidamente con la detención del hermano del futbolista Gary Medel. Estamos hablando de Marcelo Medel Soto, es el hermano finalmente de Gary Medel, quien fue detenido durante la jornada de ayer en la tarde en la comuna de Quilicura por amenazar a uno de sus vecinos. Según lo que destacó también la misma víctima, estaba en su vivienda, cuando siente un ruido en la parte delantera de su vivienda. Se percata, sale por la ventana y observa que en el interior ya de su vivienda, en el jardín, estaba el hermano de Gary Medel, aunque en ese minuto no sabía de quién se trataba, ni siquiera sabía que era un vecino también del sector. Llega y comienza a amenazarlo, lo trata mal, le dice diversos improperios también a esta persona, el cual por supuesto le indica que debe salir del lugar porque si no va a llamar a carabineros. En este sentido también el hermano de Gary Medel se va posteriormente, pero vuelve minutos más tarde con una pistola de gran magnitud, según lo que indica también la misma víctima, y se siente totalmente amenazado. Ahí rápidamente da aviso a carabineros, da aviso rápidamente también a vecinos, quienes posteriormente lo detienen y lo llevan hasta la comisaría más cercana de carabineros, quien por instrucción del fiscal de turno será formalizado durante esta jornada por amenazas y también por porte ilegal de armamento de fuego. De hecho el relato que tiene la víctima es bastante complejo, quien cuenta finalmente cómo llega esta persona hasta este lugar y también fue la gran sorpresa de que sería hermano del futbolista Gary Medel. Vamos a escuchar de inmediato también esas declaraciones. Miro por el retrovisor y veo que venía en medio de la calle con una pistola. Una pistola tremenda, grande. Así que logro correr, ingreso a mi domicilio, me quedo todo abierto e ingreso a mi domicilio, al jardín, con la pistola, con pistola en mano. Me amenazó con la pistola. Yo logro llamar a carabineros y cuando veo que se retira del domicilio, yo ya estaba allá afuera amenazando, llamo a carabineros y le digo, amigo, usted está siendo portugués de arma, está amenazando de muerte, por favor no me mate. Le digo, no me dispare, por favor. No me dispare, no lo conozco a usted. Así que para mí fue un instante bastante angustioso. A ver, Marco, hay dos cosas que me... Primero, fueron los vecinos los que lo detuvieron y lo llevaron a una comisaría. Sobre la causa, no tenemos ninguna idea de por qué fue amenazar a su vecino. Y carabineros dijo algo sobre si es un arma de fuego real, porque si Fiscalía lo va a encauzar por ese delito, debería carabineros al menos decirnos de qué tipo de arma se trata y cómo llegó a sus manos. Claro, de hecho, carabinero entregó una escueta declaración durante la jornada de ayer e indicaba también que va a pasar a detención por porte ilegal de arma de fuego. Así que presumimos que esta arma estaba habilitada para percutar disparos y también, por supuesto, por amenazar a una persona de muerte. Situación, por supuesto, que también será investigada en materia de investigación también en cuanto a las condiciones en las que estaba finalmente esta persona, este hombre, quien amenazaba a su vecino. No sabemos el por qué de las amenazas, ni siquiera la víctima en este sentido indicaba. Se le preguntó también durante la jornada, ayer estuvo nuestro compañero Patricio Angulo, le preguntaba cuáles habrían sido las causas quizás que habían provocado este altercado. Y él no tenía explicación alguna, porque él estaba ya al interior de su vivienda, ni siquiera había tenido alguna discusión con algún otro vecino, ni siquiera había tenido relación con días anteriores, ni siquiera lo conocía a ese nivel. Entonces, una situación, por supuesto, que llama bastante la atención de que llegue finalmente una persona, y con la violencia de realizar improperios también al interior de la vivienda, y luego, minutos más tarde, llega con un armamento de fuego. Una situación que, por supuesto, preocupa rápidamente a los vecinos, al saber también que anda una persona por la calle portando un arma de fuego. Sí, correcto, sí, correcto. Nada que ver, lo que para mí es todavía motivo de sorpresa es que haya llamado carabineros y haya tenido que detenerlos los vecinos, porque, evidentemente, bueno, es algo que pasa en muchas comunes de Santiago. Carabineros simplemente no llegan a tiempo, porque están sobrepasados, porque no hay una buena discriminación de a qué lugar atender primero, y porque en muchas comunas simplemente hay muy pocos carabineros.